¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Voy a darles nuevas noticias acerca de mi AMG GTS, el cual seguramente ya pudieron ver en la miniatura del video y en el título. Tenemos por ahí algún detallito extra. Aunque suene mamada, ya ni siquiera me enoja tanto. Creo que el enojo ya pasó hace algunos cuantos días cuando me dieron la noticia de todo el desmadre que trae ese coche. Por suerte son cosas que se pueden reparar y que evidentemente va a salir más barato de lo que probablemente pudiera llegar a pasar por mi cabeza en el momento en el que me lo dijeron. Es más, para ponérselos a ustedes como en un contexto más de perspectiva mía. Me hablaron por teléfono y me dijeron, güey, el coche está en la agencia, en la agencia Mercedes-Benz lógicamente. Ya le hicieron el diagnóstico, ya le conectaron el escáner, ya se conectaron directamente hasta Alemania para poder revisar bien el tema de tu vehículo. Tienes madreada la computadora, tienes madreado el motor, pues no lógicamente todo el motor. Un cilindro está rayado que por la cabecita que se le había ido a la bujía. Si no recuerdan ese desmadre, Santana, por aquí ponles las imágenes de las bujías para que me entiendan un poquito más. Esas bujías se hicieron cagada, la agencia le echa la culpa a la reprogramación, que porque te estaba muy pasado de gasolina, que las bujías se consumen más rápido, que esto y que aquello. Entiendo mucho que en la agencia siempre le van a echar la culpa a todo lo que tenga que ver con modificaciones. Si a tu coche le pusiste un pinche pinito de aromatizante en el retrovisor, en la agencia le van a echar la culpa a eso. ¿Por qué? Pues porque quieren cobrar más caro y que porque siempre le van a echar la culpa a todo lo que tenga que ver con dinero. Ok, ese fue el diagnóstico de la agencia, ¿no? Computadora y prácticamente motor nuevo. Lo que digo que en ese momento yo dije, bueno, pero ¿por qué computadora? Si la computadora me habían dicho que si se pudo conectar a Alemania era porque ya no había tanto problema. Entiendo que en la agencia también era así como de, bueno, pues ya metimos la asistencia, habrá que meter el golazo, ¿no? Querían echarme en el paquete completo. La computadora no va a ser necesaria. De ahí en más, el motor me lo marcan como si lo necesitara completo cuando es nada más un cilindro. Se puede encamizar, se puede ver la manera inclusive de reparar, si ni siquiera puede ser tan grave. Ahorita lo que vamos a hacer es ir con mis amigos de Harry's Performance. Justamente ellos me hicieron mi GTR, todo el cambio del motor y demás. Ellos les saben mucho a ese tema. Harry precisamente trabajaba en la agencia Mercedes-Benz. Es por eso que él tiene contactos ahí y lo llevó a la agencia. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Lo que en el momento me hizo enojar quizás, sentirme como desesperado, es que me dijeron, güey, tu cotización en la agencia por repararlo es de un millón setecientos mil pesos para que quede jalando. Yo en ese momento neta que sentí que había ido toda la chingada. Dije, güey, pero eso es lo que vale el coche. ¿Cómo chingados me vas a cobrar en la agencia esto por reparar un coche? Que eso vale, completo. Después me dijo este güey, güey, pues es que la agencia, relájate, es algo que podemos sacarlo de la agencia, llevarlo para mi taller, nosotros mismos abrirlo, porque en la agencia no destaparon ni siquiera el motor. En la agencia fue como su pronóstico así de como de, ah, ah, se le fue, ah, te está rayado el cilindro y pam, se acabó. Eso fue así como que, ah, te cobramos un millón setecientos mil, páganos, y nosotros lo reparamos. Muy probablemente ni siquiera era eso, me dijo este güey, güey, relájate, ya lo pedí, ya me va a llegar en gurú a mi taller. Ahí lo revisamos en detalle, y eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy, amigos. Ya está el coche en el taller de Harris Performance, ya van a empezar a desarmar el día de hoy todo el frente, vamos a bajar motor, lo vamos a poner en el burrito, y ahí lo van a destapar para revisar bien los daños. Esperemos que no sea algo tan grave, hagamos chunguitos para que, es más, vayan, pausen el video, bajen a los comentarios y pongan amén por el GTS, algo así, para que el GTS se sienta animado a repararse barato y sencillo, ojalá. De ahí en más, los quiero invitar a entrar a mi página oficial, se las dejo siempre en el comentario fijado y en la descripción. Ahí pueden encontrar todos los accesorios, ya sean gorras, sudaderas del canal, con este mismo emblema por acá, playeras del canal también, para hombre y para mujer, de todas las tallas tenemos, así es que, pues no duden en entrar por ahí. También si quieren pertenecer a mi grupo de puertas deportivas, ahí mismo pueden adquirirlo. De ahí en más, pues vámonos para allá, y así comenzamos con el vlog del día de hoy, amigos. Acompáñenme. Estaba viendo cómo cargan a un McLaren en un avión. ¡A la verga! ¿Es un helicóptero? Sí. Se mamaron. Bueno, estamos preparados para irnos. Afinativo. Ojalá que sea algo no tan grave. Oye, mira, hay algo que es muy cierto en este punto. A mí me dice Harry que el McLaren, perdón, el GTS estaba en la agencia y que la agencia siempre van a ser hasta lo imposible por sacarte hasta los ojos. Entonces. ¿O sea, son muy negativos? No, güey, pues. O sea, la agencia, haz de cuenta que a toda la agencia llegas por un servicio y te lo van a cobrar y a lo mejor nada más te cambiaron el aceite y no te cambiaron nada más. Porque, por ejemplo, yo una vez fui a llevar, creo que una camioneta, y me querían cobrar como 150 por nomás inflar una llanta o algo así, ¿sabes? Es como pararla. Exacto, es como un ejemplo, cualquier cosita en la agencia siempre va a ser mucho más costoso. De ahí en más, ventaja número uno, me dijo Harry que el motor en la agencia no lo abrieron. Que ellos prácticamente dedujeron que el cilindro está rayado y que... Fue un diagnóstico solamente. Pues sí, fue un diagnóstico, pero no un diagnóstico. Fue una pinche suposición, güey. Sí, porque no es algo afiado. Ellos dijeron, ah, pues mira, no está en la bujía el pedacito. Lo más probable es que se fue al cilindro y se rayó y San se acabó, ¿no? Tenemos que destaparlo para ver verdaderamente los daños. ¿Qué tanto daño tiene si sale con alguna roja civil? Aparte no hay como llevarlo a un taller de tu confianza, porque en la agencia, pues prácticamente ellos lo meten a la agencia y ya no vuelves a ver tu coche hasta que está listo. No es como que puedas estar entrando y saliendo al taller de la agencia, ¿no? Y acá, aparte de que son muy buenos amigos, ya son mis mecánicos de confianza que me han hecho prácticamente todos mis coches. Ahí sí puedo estar yendo, grabar el procedimiento. En la agencia jamás me iban a dejar grabar cuando destapan, bajan el motor y demás. Ahí sí lo podemos hacer. Entonces, aparte, se terminan convirtiendo en videos interesantes para que ustedes vean cómo se destapa, cómo se baja un motor de un GTS y demás. Y ojalá que no salga tan costoso. En la agencia me querían vender un motor nuevo con Toy Turbos. O sea, ¿por qué chingados los turbos si no tienen nada que ver? Es nada más un bloque. Pero bueno, de ahí en más, vámonos para allá y esperemos que salga todo bien amigos. Bueno, estamos preparados para irnos. Ya por acá nos acompañan Ezequiel y Chava. ¿Qué plan hoy? No, pues ya, ahí vamos. ¿A dónde? A lo que llegamos. Ah, ¿apoco no quieren ir a ver cómo desbaratan un motor de GTS? Sí, sí, pero tío, que mi papá cumple un premio. Feliciten todos al papá de Chava en los comentarios. ¡Ah, un C8! ¿No quieres uno? Sí, no. Cómpratelo para que me lo prestes. Sí, no me alcanza todavía. Sí, está muy bonito. Ojalá pronto. Te van a decir, pero es que te los compra Manuel. ¡Ah, te compra Manuel! De seguro al coche que le regalas que te dio el dinero y tú se lo compraste. No cuentes. No tengo para comprarme uno yo. Ah, y luego decían que el McLaren, ¿no? Por eso él dijo que el McLarencito. El McLarencito. Que dicen que no cuenta. Dice... ¿Qué fuiste? ¿Se lo compraste? Dice que se lo compraste y Manuel se lo dio a sí mismo. Y ahorita sí le dije, Manuel, dame dinero para comprar tu McLarencito. Se regala. La gente hace muchas suposiciones muy estúpidas. De ahí en más, ¿todos ya se quedan aquí, güey? ¿Está mandando una ubicación o qué? ¿Ya? Es allá para la quinta chingada, güey. Ah, sí, sí. ¿Dónde? Ah, pues allá. ¿Dónde? Gracias. De aquí como a dos horas. ¿Está bien lejos, güey? Para que te hagas pala por allá. No te quedan dando tanto. A mí te mando ubicación. Por cierto, amigos, la Raptor, qué hermosa está, pero qué pinche lavada le hace falta. Desde que la compré, no ha recibido una sola gota de lavado. No, no caigo, no caigo, no caigo. No, no caigo. Bueno, pues, pobrecita. Ah, y otra cosa que muy probablemente ya notaron, no nos acompaña Marco el día de hoy. No, no está mío. Ya saben, ¿no? Si alguien lo invita a sufrirse un carro, se va con el limón. Y lo invitaron a una ruta, entonces significa no va a estar Marco. ¿Cómo? Por eso el mañana no va. Ah, es que la gente no sabe, pero no lo van a saber tampoco. Ok, pero no va Marco a donde iremos. Eh, dejó de grabar mi teléfono, pero bueno, estábamos diciendo que Marco no nos acompaña, entonces Alay no tiene con quién pelear. Conmigo. Pero vengo, o sea, vengo tranquilino. ¿Tranquilino? ¿Cómo se llama? ¿El de Derville? ¿El de Derville? ¿Tranquilino, Panivino? ¿O poco? ¡Mucho! Bueno, entonces, vámonos para allá, aproximadamente unos 40 minutos de camino, ojalá que no tanto, pero a ver qué tal el tráfico. Y el interceptor nos sigue. Fíjense amigos, curiosamente tenemos un videazo por grabar y no ha llovido. Yo creo que, ese era el pinche concurso que hacía falta amigos, querer grabar un video de la inundación, para que ya no lloviera. Vamos a... ¡Ay no! La policía dentro del jardín real. Porque no traigo cinturón. Vámonos entonces. Esperemos que no haya mucho tráfico y esperemos que salga todo bien. De verdad, lo único que espero el día de hoy es... Una... Como una noticia de aliento sobre el GTS. Que me digan, ah güey, no mames, ni se alcanzó a rayar, por favor. Eso espero. Y que sean los inyectores, por favor. O sea que nada más me digan, ay güey, no mames. A una limpieza de inyectores, o una... Algo. Así, ah güey, no hay pedo. No sé. A ver qué cierto ya está. Ah mira ya, es más. Ya echó a hacerlo. Era la gasolina, ya la echamos y ya quedó. Imagínense, no hombre, me hago loco. Pero bueno, vámonos para allá y esperemos que todo salga bien. Vamos a pasar a recoger a GOSP. Aquí, me imagino. Porque justo ahí dejo su Tesla cargando. Pero, ¿dónde está el güey? Está comiendo. Ahí está. No, está arriba del carro. El GOSP le pone como viejito, ¿no? En el parabrisas. Pero es que sí se calienta mucho su coche. Ah, pues un polarizado. Y el cristal de arriba. Es que es panorámico. ¿Este también? Tiene para cerrar y el de él no. Amigos, acabamos de caer en una duda grande. Ya, ábrele, güey. ¿Está abierta? ¿Está abierta? No abre. ¿No abrí o qué? No, ni ya. Entré afuera. ¿Por qué? ¿Listo? Ya. Ok. Tenemos una duda grande, amigos. A la Raptor, que por cierto, la gente que me sigue en Instagram estará al pendiente de las historias que les he subido. Les dije que el día lunes, hoy es jueves, le llenamos el tanque. El día lunes. Miren lo que ha bajado. Hoy es jueves. Miren lo que ha bajado. El día martes aproximadamente, o sea, un día después, le llenamos el tanque al Interceptor. Que se llena más o menos con la mitad. Porque sí, este tiene un tanque muy grande. ¿Y de hecho trae el mismo motor? Y se supone que trae el mismo motor. No sé si venga a Biturbo igual que esta. Pero ya no tiene nada de gasolina. Entonces, si yo tengo más de tres cuartos de gasolina, prácticamente tanque lleno, me hace falta un poquito para bajar el primer cuartito. Y el Interceptor ya trae vacío, aunque se llene. Qué buen hoyo aquí, ¿eh? Miren, miren el hoyo ahí. Ah, no, pero no sea porque me estacioné en la banqueta porque ya me quieren quitar el GTR. Bueno, muy bien ahí, gobierno. Ya no trae gasolina. ¿Quiere decir que gasta mucha o que gasta lo normal? Porque se llena con la mitad de lo que se llena este. Ah, es que sí es un buen punto. Yo quiero decir, yo quiero creer que gasta más que este. De todos modos, porque si yo trajera medio tanque el vacío y este se llena con el doble, pues por eso traigo medio tanque. Pero traigo más de tres cuartos. Entonces, el Interceptor gasta más gasolina que la Raptor, amigos. Está confirmado. Aparte se le eché al Interceptor un día después que a la Raptor. Qué curioso, pero si ustedes querían comprar una Raptor y no se animaban porque piensan que gasta mucha gasolina, están en lo incorrecto, amigos. No gasta ni madres de gasolina. Hemos andado toda la semana para todos lados y vean. Y al lugar es largo. Sí, o sea, hemos hecho recorridos de muchos kilómetros. Pues miren, simplemente traigo todavía 600 kilómetros de autonomía, imagínense. Creo que la Raptor es una excelente compra para cualquier persona que quiera traer una camioneta amplia, pick-up y sin gastar tantísima gasolina. ¿Qué? ¿Tiene que pasar a la gas? ¿No? Para el Interceptor. No, que vaya con puro airecito, ¿por qué? Puro está leche, 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 leche al Interceptor, ¿eh? Creo que salió más gasto en que la Descalade. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Venimos llegando a Harry's Performance. Justamente aquí está el taller. Si recuerdan los videos... ¿No es atorvada? Si recuerdan los videos cuando estuvimos viniendo a lo del GT-R, cuando venimos a recoger miseta, pues bueno, es justamente por aquí. Y ahora con el GTS. ¿Está bien? ¿Cómo me meto? Ahí está el susodicho. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo andas? ¿Y tú? Bien aguitado. ¿Estás aguitado? ¿Qué onda? Vamos, miren nomás. La chulada de carro y... ¿Qué rapita está? Y que esté descompuesto, pues no. ¿Cómo no voy a estar aguitado? Ay, cómo extraño mi GT-S, amigos. La verdad que sí... Sí se extraña muchísimo. Vean el interior. Qué precioso carro. Hasta huele a nuevo, que es lo que más me pesa. Pues bueno. Hasta huele a nuevo, güey. Qué triste. Qué triste. ¿Ahora qué? ¿A bajarlo? Pues, a desarmar. A desarmar. Primero el frente. ¿Que lo quite yo? Sí, pues no. Va. Había herramienta abajo. Pásame un... Visturi, va a decir. Pásame un desarmador de fascias. Inies, así. Inies, sí. Yo no me te conozco. Mantis y cincel. ¿Por qué será? Todas las nudis y las minis. No, no. Tac, 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 tac. A veces hay uno que suena más como... Los bebés, los auris y... Así. Y luego le tuvieron que poner la placa aquí, ¿no? Sí, yo se la puse. Vaya siendo el diablo. Hay que prevenir. Y... Pues bueno. A darle, amigos. Vamos a empezar... Con el desarmado del frente. Va a quedar algo así el día de hoy. Ah, cabrón, ¿es el del Alfredo? Es el del Alfredo, sí. Ah, spoiler, va. Spoiler, va. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Pues no tenía motor este carro, ¿no? Así es, no. O sea, este motor es de Eclipse o es un swap. No sé, la verdad. Pues no me lo mandaron así. No traía nada. Y de aquí, la bahía venía encuerada totalmente. Sí, no, no traía nada, nada, nada. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Ahí está el teléfono. Lo que falta para ponerle. ¿Todo eso? Sí, lo que falta para ponerle. No mames. Un pinche rompecabezas. Va a ser difícil, ¿no? Sí. Y ahora este. Bueno. Ojalá que se cure. Mándenle sus buenos deseos al GTS, amigos. Prende y todo, ¿no? Sí. Supongo que lo metiste aquí prendido. Sí, para mejor lo metiste prendido. Entonces, mientras siga prendiendo, sigo creyendo en que puede tener solución. Mejórate, por favor. Eres el consentido a partir de ahorita. Pero cúrate. ¿Alguien más de habla de sus carros? ¿O soy el único? Es que no puedo creer que un carro tan hermoso y tan pinche chingón que es. Nos está dando esta latita por... ¿Ya escuchaste? ¿Cómo están las chelas aquí junto? Heladitas. Dicen que vienen hasta con escarcha. ¿Es el latino? Mira. Me está saliendo la saliva, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? ¿Es el saco o no? Estás haciendo calorcito y traigo una... ¡Calor! ¿Sí? ¿Estás haciendo un chaval? ¿Sí o no? ¿Qué techo? Ah, ya ven. ¿Calor? ¿Qué techo? ¿La verdad? ¿Todos concordamos en lo mismo? ¿Una chelita o qué? Aparte, unas chelitas mientras... Vemos el desarmado. Vemos. Vemos la película. Yo trabajo, ustedes, ven. Pues sí, ¿pa' qué metemos manos si no sabemos? Vamos a poner unas chelitas entonces. Y... A darle. ¿No sabemos? ¿No sabemos? ¿Cómo se teníamos? ¿Voy es el primer GTS que van a desarmar? Sí. Pues yo creo que en la calle va a ser de los primeros, ¿no, güey? Yo creo que en general, ¿no? Yo que sí, güey. Yo creo que todo el dueño de GTS lo repara en la agencia. Pero... Y no lo repara, güey. Quitan el motor y ponen otro. Exacto. Bueno, en realidad es de eso. Porque ya ves cuánto... ¿Cuánto? ¿Un millón setecientos? Un millón setecientos con todo y compu. Con todo y compu. O sea, prácticamente motor. Este se lo quitan y le ponen uno. Y este. No, se quedaría tu cascron. No, ponen motor nuevo en la agencia y no reparen. No, me refiero al cascron del coche. Ah, sí, 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 sí. Y la compu. Y la compu, ¿qué es esta? Bueno, vamos a darle. ¿Qué es eso? Te lo juro que me la vinieron a dejar ahorita. ¿En dónde? Un seguidor. ¿Y esta? Ay, te la noté. Y me sacaron dos. Ah, tengo un bote ya podía tomar. Ya, ¿no? No sé. Pero también ha hecho dos días. Y ya son dos días. Ah, pues ya, güey. Ahora te agarra una. Ahora te agarra una. Ya no va a ver. Vamos a anexar. De la mala. De la mala, eh. Tereba un video, eh. Anexando el team. ¿A la line nomás? 4.56. Ah, ya anda al modo, mamón. Dice la line. Dime la palabra. Puta madre, nadie me ha preguntado la hora. Ajá. Me está estrenando Apple Watch. 4.56. Ah, bueno. Ahora ya no es la under. Ahora es el reloj Apple Watch. ¿Cómo se dice? Dice, puta madre, ¿por qué nadie me ha preguntado la hora hoy? Dice. A la señora, quería decirle. A la señora, pregúnteme la hora. A la de la tienda, ¿no? ¿A la hora? ¿Que nadie me la pregunte? Bueno. Ah, me llegó la notificación de Instagram. No, todavía no lo bajo. Nada más tengo de WhatsApp. ¿Te ocupo bajar? No. No, sí. ¿De Instagram? Yo no lo bajé. Yo tampoco y me llegaron. ¿Te llega la pura notificación, güey? Sí, lo vinculé. Ah, o sea. Ajá, vínculalo con tu iCloud. Sí, ya está andando. Bueno, ya comenzaron con el desarmado. Aquí en lo que fuimos y venimos ya no tiene llantas. Miren el tamaño del disco, amigos. Es un pinche discotote. Chiquen. Miren, como referencia, este es el tamaño de una cerveza. A un lado del disco. Son como dos chelitas y media. ¿Cuántas cervezas mide de diámetro el cálper? Digo, el disco. ¿Como una y media? Dos chelitas y media. Ah, son muchísimos. De estas. Ah, el disco. Sí, todo el disco. ¿Qué es el cálper? El cálper. El cálper como una y media o dos. ¿Quién sabe? Bueno, ahorita les voy mostrando avances, amigos. Poquito a poquito se va a ir desarmando y se va a ver bien aparatoso sin motor. Ahí lo que va es la fascia para abajo, amigos. Ya lo hemos visto sin fascia este carro. Recuerden que hace tiempo le íbamos a cambiar la parrilla y resulta que no era. No era, no quedó. No era, pero ahorita, pues es primero la fascia, luego el vacío, radiador. Va a llevar un buen rap de proceso. Es muy probable que el día de hoy no alcancemos a ver el motor desarmado. Pero al menos íbamos a verlo ya sin motor el coche. Y con motor y transmisión sale. O sea, sale motor y transmisión y de ahí en más puedes a destaparlo, a ver los daños. A ver qué tiene. Puede haber muchas soluciones. Estábamos ahorita como sacando conclusiones y en la agencia, claro que le saben. O sea, a final de cuentas, pues no por nada es la agencia quien hizo el coche. Pero sí van a hacer lo imposible porque le compres motor completo. Cuando el coche, ahorita prende y camina, falla. Se escucha. Ya ustedes sabrán cuando fuimos con el homie a Scorpion que el coche prendía, pero petardea mucho. Entonces, mientras siga prendiendo el coche no necesita motor nuevo. Es un cilindro nada más. Se puede encabizar, se puede ver la manera de reparar. Y ni siquiera sabemos hasta destaparlo porque capaz que ni siquiera es el cilindro. Ojalá. Esperemos que no. Esperemos. Y ahorita nos iremos dando cuenta. Por el momento, va para abajo. Tres sensores conectados, ¿ah? Sí, güey. ¿La puerta? No, pero... El de ahí va por la rumba. Ah. Ese pinche arnés. Ya. Ya está. Ya quedó. Ahí está. Sin fascia. Imagínense lo que ha sido el GTS, amigos. Vamos a quitarle esta madre. Para que se vea completito. Pobrecito. Imagínense. Ojalá que tenga solución pronto porque... Ya tenemos mucho tiempo sin usarlo siquiera. ¿Cuánto tendremos sin usarlo? ¿Qué será? Como seis meses. Seis, ¿no? No, como tres. Como dos. No, como tres. Ya nosotros tenemos cuatro. Como tres. O sea, cuando él lo usó... Se puteó. Tú tampoco. No, pero... Tú... O sea, ¿hace cuenta que lo prestabas? Porque, por ejemplo, él se fue a tomar las botas y quedó. Ajá. Y se puteó. Nada está. Tú ya de plano, ¿no? No, güey. Neta. Yo, sin usarlo, yo sí tengo más que todo. Siento que sí. Sí. De plano. Me enfoqué mucho en el Ferrari, en el GTR. Una vez lo pifé. Sí. Cuando la vez que yo... Sí, una vez nada más cambiamos en caravana. Cuando fuimos una vez con el Ferrari Vitesse y yo me llevé este. Nada más. ¿Qué sube? Fue cuando lo hicimos unas carritas con él, ¿no? ¿Contra quién fue? ¿Contra el Corvette? Contra el Corvette. Fue la última. Sí. ¿Cuánto tiene? Y la última. Es que yo la usé también. ¿Se me hace, güey? Sí. Más o menos. Bueno, ahí va, poquito a poquito. Ya iremos viendo ahorita todo el desarmado completo de este desmadre que se va a armar. Pues bueno, amigos, se armó los chicharrones, los crujitos, las cervecitas y el eructo del... ¿Cómo estabas hablando por teléfono Alain? A partir de hoy, ¿cómo se habla? Cuando estaba hablando contigo. O sea, porque me sonó, obviamente, en los dos y... Bueno. Sí, este... Chicharrones, este del otro. Power Rangers Azul. Así estaba. Así estaba Alain. Y le tomé dos fotos de imprevisto. Ahí las pone Santana. No, Manuel. Ahí te las voy a dejar. ¿Ya no, Manuel? ¿Ya no? Sí. ¿Sí? ¿Ya ves cómo eres? Es que andaba en modo Power Rangers, no sé qué verga, güey. Uy, qué vergüenza. Y cambié y fuera, dice. ¿Qué pasa, güey? Bueno, mientras están desarmando, se armaron aquí un poquito los chicharrones, ya se las saben. Eso es parte de... Esto está lo chingón porque en la agencia no te hubieran dejado andar tomando y papitas. Entonces, no hay como esto. Ya no tiene intercoolers, ya no tiene faros, ya no tiene fascia, ya no tiene tapas de arriba. Que por cierto, aquí se alcanzan a ver los chicharrones un poquito. No se alcanzan a ver, ahí está uno, acá abajo está el otro. ¿Y ahora qué sigue? El frente. Güey, ¿cuántos pinches radiadorcitos trae? Uno acá arriba, otro el del aire, otro acá abajo, los dos de los turbos. Los que ya le quitamos. Enfriador de transmisión va a traer como el GTR también. Los que ya le quitamos. Simón. Uno aquí y uno allá. Todo el desmadre que es desarmar un GTS, amigos. ¿Y ve lo que falta arriba, güey? No, pues todo, güey. Todo, todo. Pableado esto. Sensores. A ver si nos acordamos cómo armar, güey. Ojalá. ¿Por qué? Pues vea que cómo está. Lo fácil de saca. Aquel ni siquiera venía armado. Prácticamente aquí nomás lo armaron. Y es más difícil armar un carro que no desarmaste que uno que ya le sabes. Así es. Y este, como le acaban de pintar la bahía, dicen aquí, entonces no traía ninguna manguera ni nada conectado. No, no, no traía nada. Es más complicado. Ni boster, ni... Nada, nada. Ni guardia freno, nada. Y ahí va. Lleva ya un chingo de avance. Mientras, pues, seguir con esto. Que se ve que es un desmadre. Pero, pues, bueno, amigos. Vamos a retirarnos de aquí porque tenemos una cita a las 8 de la noche. Como ya oscureció, ya tenemos que irnos para allá. Que son 8 y media y a las 8 era la cita, imagínense. Tenemos una cita a las 8 en la casa porque van a ir a instalar la cortina donde vamos a proyectar la imagen. Entonces, vamos a tener que irnos de una vez. ¿Nos acompañas tú también? Sí, a mí con ustedes. Porque se va a traer el Corvette, amigos, porque el Corvette también anda... Bueno, ustedes ya vieron el video de Carla. Entonces, para que le den una buena checadita, quede al 100. Y, pues, vámonos para la casa, amigos. Así el avance del día de hoy del desarmado del GTS. Van a ser varios pasos. Muy probablemente en algunos cuantos videos más lo veamos ya sin nada. Y con el motor abierto para revisar bien cuál es el daño. Por el momento comienza el desarmado del motor de mi GTS. Un poquito de desmadre. Bueno, un poquito mucho desmadre. Un poquito laborioso. Un poquito mucho desmadre. Creo que con esto se pueden dar cuenta, amigos. No es un motor de tres conexiones. Yo creo que hasta el del GTR era más fácil, ¿no? Sí. El del GTR sí era la mitad de fácil, yo creo, ¿no, Colón? Uf, fácil, güey. No mames, yo estuve aquí dos horas y bajaron el motor, güey. Pero el GTR no viene como este, güey. Este sí viene bien completo. Sí, güey. Neta, yo estuve aquí como dos horas, tres horas máximo. Pero el motor ya estaba en el burro, güey. Así, güey. Así de cabrón. Estuvo de volado. El GTR estuvo muy rápido. Entonces, pues bueno, vamos a retirarnos de aquí y vámonos para la casa, amigos. Porque hoy se termina casi, casi ya los últimos detalles del cine. Pues bueno, amigos. Ahorita le están sacando el aire acondicionado. Dicen que esa madre, si lo hueles mucho, sí te pone de plano bien, bien loco. ¿Por qué? No sé, pero todo se tapan la nariz. O sea, sí huele fuerte. Igual yo no creo que me pueda animar. Sí, es un olor un poquito fuerte, pero dicen que sí pega. Y miren cómo se llenó todo el local de humo. Que por cierto, ya oscureció. Ha sido un tremendo desmadre. Me voy a sacar un poquito. Parece que el motor no va a alcanzar a salir por adelante. Mira, tiene por aquí esta como barra que cruza de lado a lado. Entonces, el motor probablemente no salga por adelante. ¿O sí? Yo creo que nos vamos a ver. Va a ser a lo mejor por abajo. Sí, yo creo que también definitivamente no. Va a tener que salir por abajo, sí o sí. O por arriba. Pero bueno, eso tampoco es parte de lo que veremos hoy. ¿Por qué quitamos todo lo de aquí? Vamos a ver, Cuatro. Y para quitar todo lo de aquí es un santo desmadre. O sea, es mucho trabajo, amigos. Parecía cuando llegamos que sí, pues quitas dos, tres piezas y sacas el motor, ¿no? Todo fuera como eso. Simplemente todos los arneses, todas las conexiones, todas las mangueras, que ya la de los turbos ya están conectadas. Todas las mangueras por allá, todas las mangueras por acá, todos los cablecitos por aquí. Definitivamente no es algo sencillo, pero no se va a alcanzar a hacer hoy. Al menos el avance ya es muchísimo. Ya está prácticamente todo pelado del frente, nada más hace falta desconectar para poder bajar. ¿Separar todo de la transmisión? Separar la transmisión, porque no va a salir cuando hay transmisión. Pero antes de la transmisión hay que encuerarlo completamente. O sea, todo esto digamos que lleva cinco horas, seis, cinco, cuatro. No, menos, ¿no? No sé. Unas cuatro, yo creo. ¿Qué hora es? Las ocho y algo. ¿Llegamos a las casi cinco? Casi cinco, cuatro. Son las ocho. Ah, tres horas. Tres horas. Tres horas y media, alrededor de cuatro para esto, amigos. Imagínense todas las horas que lleva el puro desarmado. Y supongo que el armado es más tardado. Sí, más tardado. Casi lo doble, güey. Para recordar que... Casi lo doble. Sí, no, a huevo, güey. Desarmar, desconectar, ta, ta, ta. Y armar, no, mami. Este pedacito al que ya llegamos es donde se van a tardar más. Esto es lo bueno. ¿Losturbes o qué? Todo, todo. Manqueras, conexiones. Vacíos, agua, aceite. Es definitivamente mucho desmadre. Ya le sacaron el aire acondicionado. Ya le sacaron también el anticongelante. El aire acondicionado, ¿por qué pone loco, güey? Pues no sé, güey. ¿El olor? Dale, vos. Dale, sí, sí. Solo queda poquito. ¿Vas a querer, güey? Dale, enllegón, dale, enllegón. Es que se me va animando, pero si me pongo loco... A ver, dame. Ok, amigos. Ya estamos por acá de regreso en la casa. Justamente en el área del cine. Vean esto. Ya quedó perfectamente todo. Alfombra puesta. Paredes pintadas sin ningún problema. Clima instalado. Cortina instalada. Que esta cortina en realidad es para proyectar. Es una cortina que mandé a poner de 3 metros de ancho por 3 metros de largo. Y que ya en... Ya una vez prendió el proyector. Que pues ahorita está ahí, pero no crean que va a quedar ahí. Lógicamente tiene que ir en una base y demás. Hace que esto se vea perfecto. Se los voy a comprobar de la siguiente manera. Voy a bajar la cortina, la cual... Iba a mandarla a pedir eléctrica. Ustedes creo que ya les había dicho o no. Pero siento que no es tan necesario. Aparte de la eléctrica, la tenemos en mi cuarto y creo que es un poquito lenta. No hay ningún problema. Y aparte el costo se elevaba bastantito. Vamos a prenderlo. Aquí está la violenta. Hola, mamachita. Saluda, saluda, saluda. ¿Quiere acordeón? ¿Un acordeón? ¿Quieres acordeón? No. No. Como pasa, no muerdas. Panza, 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 panza. Aquí tenemos el control del proyector. Lo encendemos de esta manera. Vamos ahora a pasar al punto importante de esta noche. Apagamos la luz. Caminamos un poquito hacia atrás. De todos modos ya ustedes ya vieron cómo se ven los sillones. Y quiero que vean esto. El proyector hace su función. Hace su autoenfoque. Ahí está enfocado. Y en este momento entramos que le conecté un Chromecast. Creo que le voy a conectar el Roku. Siento que es un poquito mejor. Y miren. Vean esta calidad, amigos, de imagen. De verdad es algo impresionante. Jamás la cámara del celular, y menos ahorita de noche, va a poderles mostrar lo bien que se ve. De verdad es un cine, esta madre. Lo mejor de todo es esto, amigos. Ya tenemos aquí el proyector. Aquí están los sillones. La puerta la van a venir a instalar el día miércoles de la siguiente semana. Porque no vamos a estar estos días. Que no se ocupa. La violeta. Y, pues, bueno. Ven con tu permisito vos. Se ve muy perro. Buen sapo, ¿eh? ¿Eh? No. ¿O sí fue el mío? No, dijo. La neta. Se ve bien verga, Juanuel. Sí, está muy cabrón. Mira. O sea. Ahí te mueves tú y se mueve la pantalla. Porque, si yo lo voy a repetir, está sobre el sillón. No va a quedar ahí, miren. Se ve mejor de atrás. Tal cual ahí. No tiene que quedar ahí. Así es como quedó la sala. Y quiero que vean el espacio de la sala. O sea, todavía este es un gran espacio. Sin ningún problema, quedó mejor así que al revés. Pienso, o sea, sí. Botamos esta madre. Y los sillones se convierten en reposé. Sí, se ve. No, la violeta creo que está acá. No, acá está creo. Bueno, está cabrón. Aparte lo puedes acostar más. Justo como lo hizo el Ghost. A ver. Aperta, te digo. Como para poner un ejemplo. Ahí está, miren. Ghost ya quedó por ahí. Se ve poca madre. Quedas muy arriba. Tendrás que estar así. No, quedas muy arriba tú, güey. Tú estás muy agachado, ¿no? No, ¿qué? Él está. Y estás como para estar así para ver. Como para un asiento. Vamos, a ver, Ghost. Enderésate. Es que tú eres el que te agachaste, güey. Les voy a decir lo que hace Ghost. Así ya estás a gusto. Ghost, va a ver la película. Él quiere estar así, güey. No, es que quería probarlo. Tiene las dos formas. Que suba, violeta. En lugar de que esté así. Ajá. Para probarlo, va a ver si lo he hecho también así. Ándale, así. O sea, tú te puedes quedar en la manera que quieras, güey. Te puedes ir a menos o a más. Es como comodidad. ¿No estorbo? O sea, ¿ustedes de atrás no estorbo? No. No, no, no. No, los asientos de atrás son más altos, güey. Y aparte la predicción no es hacia aquí, hacia abajo. Es hacia arriba. Hacia arriba. Prácticamente podemos dar, casi por concluir el cine, hacen falta los detallitos de luces, de letreros luminosos, colocar el teatro en casa. Van a ir en cada esquina. Creo que van dos bocinas atrás, dos bocinas a medias, dos bocinas adelante y una barra de buffer. Ajá, y el subwoofer. El subwoofer. Eso es lo que va a quedar. Esto, lógicamente, no va a quedar así. Esto va a ir por canaletas, 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 canaletas. Y va a salir la extensión con el tripi alto que va a quedar justo más o menos a esta altura. Pero... Ahorita está un poquito arrugada la cortina. ¿Puedes apagar la luz? Pero miren, apagada la luz se ve perfecto. Ustedes alcanzan a ver así como una línea que de repente pasa. Eso es, créanme, por el proyector. Por esta madre. Aquí en vivo no se ve así. No se ve así que pase la línea. Entonces, no hay ningún problema por eso. Se ve perfecto. Tenemos una pantalla... Madre. Más de 85 pulgadas. No mames, este güey se quedó corto. No, dije más de 85. No, pues sí, es como decir más de 10. Más de 32. Más de 100. Más de 200, güey. O 50, yo digo. Y no salió más barato. Bueno, te salió. Muchísimo más barato. Lo cual, miren, es una pantalla... Mide 3 metros de ancho la cortina por 3 metros de alto. No son los 3 de alto, pero digamos que son como... Andrés, que serán como unos metro y medio, ¿será? Un metro ochenta. ¿Me pongo ahí? ¿El de ahí? A ver, bajen el volumen. ¿A qué? ¿Estaba muy alto? Sí. No. ¿Sí? No, no estaba tan alto. ¿Quieres poner en la película? A ver. Esto es un video de la MR11. Uy, ve cómo se ve. Sí, se ve poca madre. No, mamá, me salió perrísimo, güey. Vamos a de la tele. Ay, verga. Me salí, güey. Ponle otra. Cosas de otakus. Cosas de otakus. Es porque el... El predictor es del trailer. ¿Para arriba? ¿A dónde? ¿En el botón? Ah, más arriba. ¿Más? Sí, más. Dale más, más. Ahí en... Ahí. Channel Content. Y ahí en Channel Me. Y ya. Ah, no, ahí sí traes un desmadre en la panza. Ok. Esa es la calidad, amigos. Se ve muy perro. Y el sonido. Qué calidad tan más chingona de las gorras, de las playeras. Nada, la calidad de la imagen, más bien, cabrón. Yo quiero una, una, una. Esta cámara, pues ya está comprobada desde hace bastante tiempo. Es la misma calidad cómoda. No mames, es otro pinche pedo. Hace falta nada más. ¿Sonido? ¿El sonido, güey? ¿El sonido? Porque este sonido que tiene este proyector, ese es la mudo. Ajá. Pues es, sí. O sea, es que es una bocina prácticamente, güey. Nosotros necesitamos seis bocinas y un subwoofer. Dos, cuatro, cinco, seis. Imagínense, amigos, cómo se veía el proyector a esta distancia, que son otros tres metros y medio, cuatro metros, de donde está a la pantalla. Y en este tamaño. Párate, Higos, tú que eres un güey alto. Yo no me crees. Para que la gente dimensione a lo que se estaba reproduciendo el video y la calidad que tenía. Sí, la de tu cuarto, ¿para qué? La de abajo. Ah, la de abajo. Es de... La de 85. Ajá. Pero mira, ponte en la orilla, más o menos, para darnos una idea. Nosotros, de orilla, güey, te falta otra mano, güey. Sí, diríamos unos 170, ¿no? ¿No crees? Ahí ya no llegó. Pero, pues, ponte esta madre en el pecho, en el hombro de donde te llega la mano. Digamos que son un ghost y medio. Ajá, un ghost y medio. Con las manos estiradas, güey. Un ghost y medio. Y de altura como un ghost. Sí, sí, sí. Bueno, uno y medio. Uno, porque lo que te falta de ahí para abajo es más o menos lo de ahí para arriba. Entonces, si la de abajo es de 85 pulgadas, güey. ¿No te gusta que sea de 200, jodido? 150. No mames, no creo. ¿Quién es lo que siento? ¿Quién es lo que siento como 80? Hay que medirla. A final de cuentas, de arriba de 85 pulgadas, todo es ganancia. Porque era la que íbamos a poner, la de 85. Incluso pusiste el... No, güey, la de abajo es de 82. No, 85. 82. ¿Seguro yo es de 85? 82. Incluso, espérame, ¿puedo levantar tu cortina? ¿Sí lo puedo levantar? Sí, güey. A ver, levanta la gira, se la cago. Atiendo a que luego hago mierda. ¿Completa o vas a dónde? Sí, completa. Como si quieres un poquito. Que me repase. Ahí sí quieres. ¿Entonces para mí? Ah, sí. Ahí, güey. Cuando pusiste aquí el proyector, que era tu idea poner aquí una pantalla. Era ponerla aquí. No, nada. O sea, no mames, es más del doble, güey. Y te ibas a quedar como arrepentido de verga, no mames. Es que sabes que yo no quería un proyector porque normalmente la calidad no es tan buena como esta, güey. Tú dijiste, no, se va a ver como pixeleado, borroso y nada. No, se ve tal cual como una pantalla de cine. Ok. O sea, ese tipo de calidad. O sea, ese tipo de calidad. Y el haber aquí puesto tu pantalla. No, no. Tienes quedado con ganas de más. Con ganas de más. Exacto, no. O sea, aquí sí es tal cual como un cine. Me siento orgulloso de este proyecto que hicimos. Es como dijimos, si queríamos algo de ver en la pantalla, pues puede ser en la sala. Sí, creo que esto sí vale mucho la pena lo que se armó en cuestión de dos semanas, una semana y media. Fue así como de... Ya hay alfombre, ya hay todo. O sea, ya hay... Aire condicionado. Sí, ya hay... O sea, los pequeños detalles que lleguen a faltar va a ser cuestión de nada. Ya se puede dar uso o se falta el sonido que también yo creo la próxima semana cuando regresamos... Sí, hay eco todavía. Hace falta que... No, güey, hay eco porque apenas estamos empezando a evitarlo. No, pero... Sí, cuando llegues a una casa nueva así pasa. ¿Se supone que le puedes poner como tipo hombro o no sé qué? Esponjas. Esa es esponja. Absolutamente el ruido. Estoy emocionado, feliz, contento. No tanto por el GTS, pero sí porque el cine está terminado. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuál será tu primera película? Vamos a ver ahorita. ¿Vasas locos, sangre por sangre? ¡Ah, huevito! ¡Echuy! ¡Echuy! ¿Sabes si el extraño es aquí? Vamos a dejar aquí ya este video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Saben que me apoyan mucho si dejan su like. Dejan los comentarios si tal les pareció. Y comparten con sus amigos. Nos vemos en el próximo vlog. Muchas gracias.